Pero no las podemos despeciar porque en la civilización de estas respuestas formuladas está la pre-civilización de todo el esfuerzo humano, más el universo anterior, de dos millones de años. Bueno, con esto hemos llegado a la primera parte de la lección de hoy. Recordemos las etapas. Una condensación del calendario para llegar hasta el hombre, el hombre devuelto a su calendario normal para ver que en unos primeros años no hizo más que sobrevivir hasta que ya casi ayer mismo, si traducen 5.000 años aquí, se trata de centésimas de segundos. Hasta hace un rato, antes de llegar nosotros a esta clase, el hombre empezó a levantar la cabeza y supo decir una palabra. ¿Y cuál es la respuesta que da el hombre entonces? Si esta respuesta estaba en el interior del hombre, pero sin poderla formular, ¿qué respuesta se da el hombre? El Génesis, como dijimos, creo que el último día o el penúltimo, es el lugar y el libro en el que estas respuestas de la humanidad, recién formuladas, se encuentran mejor expresadas. Pero como el Génesis es más conocido, no le vamos a usar hoy. Hoy vamos a usar un texto de Nueva Zelanda, justamente, que trae Mircea Eliade. Justamente hay que tener en cuenta una cosa. Uy, Nueva Zelanda. Alguien está pensando, pero no podríamos ir a alquilar una respuesta a un país más civilizado. Nueva Zelanda, Padre, cuidado. Las respuestas que vienen de por aquí y que tenemos nosotros hoy en día, son respuestas contaminadas por la ciencia, o por la industria, o por el comercio, por el hombre cultural. Están contaminadas. Los cielos que presiden estas respuestas, que todos tenemos seguramente ahora mismo en el corazón, los cielos que presiden estas respuestas están sucios, están manipulados. No tienen el sabor de lo primitivo. Han corrido demasiado. En cambio, quedan todavía, digamos, parques nacionales en el mundo, donde las leyendas primitivas, las formulaciones primitivas, se conservan incontaminadas. Nueva Zelanda es un caso. Por eso hay que ir, como hace Mircea Eliade, a formular lo más primitivo que poseemos todavía, para, a la luz de estas primitividades, poder interpretar las oscuridades que llamamos luces nuestras. Así pues, el cielo de Nueva Zelanda es más o menos el cielo del hombre primitivo. Las mismas estrellas, el aire incontaminado y la expectación. Por tanto, cuando ellos mantienen una leyenda y una fórmula como la que vamos a decir ahora, seguramente hemos de concluir, como hace Eliade, de que se trata de una formulación muy cercana a la primitiva. No está manipulada. Nadie se avergüenza de ella y la sueltan tal como la han recibido. Recordemos que la transmisión se hace oral, no hay escritura hasta más tarde, y que por tanto estas cosas van de boca en boca. Vamos a leer, luego interrumpiremos la clase, y continuaremos un poco después haciendo el comentario. La lección 3. He querido resumir lo que estoy diciendo, más que lo que estoy diciendo, lo que subyace, lo que hace de soporte a lo que estoy diciendo. Se trata de los grandes relatos. Decíamos que estos relatos son comunes a la humanidad. Supongo que han notado que, a lo mejor con sorpresa y con desagrado, que no hemos hablado todavía, ni lo vamos a hacer este año, de relatos concretos. Alguien esperaría, por ejemplo, una interpretación del mito de Sísifo, o por ejemplo, la traducción moderna del Prometeo, que son mitologías, evidentemente, muy domesticadas, muy contaminadas, con muy pocas estrellas en el cielo, porque el humo se lo ha comido todo. Y no lo hacemos adredes, siguiendo el sistema, modernísimo de Eliade, que es la mitología sistemática. En vez de coger icebergs puntas de mitos, cogemos el agua que sostiene los mitos, en el cual nadan los icebergs, ¿verdad? Entonces era fácil, sobre este fondo de aguas primordiales, incontaminadas, que están sosteniendo la humanidad, y que son las aguas del universo y de la evolución, más tarde será posible interpretar en el gran marco del mundo mitológico, los mitos concretos, y ver cómo nacieron y lo que quisieron significar. De todas formas, haciendo una concesión a la galería, digo, a la galería, de la cual formo parte, no al público, el próximo día sí hablaremos del mito de Prometeo, porque interesa mucho y porque además traduce algo muy primitivo. Pero no es el sistema. El sistema que se sigue en mitología actualmente es el sistema de la mitología sistemática, que quiere decir buscar los grandes relatos que son el entramado, el entretejido de todos los relatos posteriores. Y la pregunta que pongo aquí delante es, ¿los grandes relatos son narraciones del pasado o del futuro? Ahora ya tienen ustedes la respuesta insinuada, por lo menos, y veremos ahora enseguida la respuesta de Neo Zelanda. Son del pasado o del futuro. La pregunta es importante, pero la respuesta no es importante. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que el hombre extraiga sus relatos del futuro o del pasado. Justamente el hombre primitivo tiene un concepto redondo del universo. No digo esférico, redondo del universo. Porque la primera concepción del calendario, que es post-neolítico, es circular. O sea que el hombre entiende que la vida es así. El otro día lo pinté igual, el punto de partida, por ejemplo, opuesto aquí. ¿Qué significa que es circular? Que el hombre, observando la naturaleza, lo primero que notó es que las cosas se repiten. Por ejemplo, las lunas, que era la sorpresa del hombre. El sol y la luna, esto es muy magistral, son las dos grandes preguntas. La luna tiene misterios. La luna muere. Después de la luna vieja, quedan tres días sin luna. No aparece jamás la luna en tres días. El hombre sabe lo que pasaba. El otro puede aparecer tímida, asomando poco a poco. El misterio de la luna, que preside el primer calendario, que es lunar, como se haría hoy en día. La Pascua es lunar. Y luego el sol. El sol, el hombre vio rápidamente que era la condición de la fecundidad de la tierra. De esto hablaremos largamente otro día. Pero el hombre no sabía el mecanismo del sol. Lo acabamos de aprender. Y por tanto el hombre vivió aterrorizado, pero del orden de dos millones de años de terror, que son muchos terrores. Aterrorizado de que llegara un día en que el sol no apareciera. El hombre no tenía ninguna garantía de que el sol que apareció hasta ahora, mañana aparezca. No. Quizás es un azar que hemos tenido el sol hasta ahora, pero mañana a lo mejor no sale el sol. Si el hombre no conoce el mecanismo, ¿por qué va a esperar que el sol va a nacer mañana? Y vivió aterrorizado por las sombras. Venía la noche, ¿y qué va a pasar? Menos mal. El día siguiente nacía el sol. Pero luego se ponía otra vez. Y el hombre no sabía qué iba a pasar. Por tanto está entre el terror y el dominio de la luna y el sol, que como saben, dominan, por ejemplo, la primera página de Eugenio César. Es la obsesión del hombre. Pero justamente guiado por la luna y el sol, el hombre empezó a entender y a ver que hay cosas que se repiten. La luna se repite, muere, pero vuelve a nacer. Y el sol, el siglo más corto, cada día muere, pero vuelve a nacer. Y además, los productos de este nacimiento son muy concretos. Si dividimos el calendario redondo en cuatro, nos encontraríamos que el hombre ve que hay una época, primavera, verano, otoño e invierno, las estaciones las vencerán. Y se repite. Porque pasada la primavera, tiene el verano y el otoño. Y entonces el hombre deduce lo siguiente. En cuanto pase verano, otoño e invierno, volverá a ser primavera. En cuanto pase invierno, primavera y verano, volverá a ser otoño. ¿Ves la rueda? Entonces se repite, la rueda y el calendario que se figura en nombre de rueda. Esto lo descubrió el hombre, mira si es fácil de descubrir, en el Neolítico. Esto lo tiene ustedes en el Génesis. Noé es un Neolítico. ¿Cómo lo sabemos? Plantó una viña, la viña es neolítica. Y además, Noé hubo de ser el primero en plantar la viña porque no sabía cómo era el fruto de la viña. Porque cuando lo tuvo, lo exprimió, lo bebió y durmió lo que quiso, se emborrachó. Eso demuestra que no conocía los frutos de la viña, ni sus efectos. Y Noé es el mismo hombre que en un momento dado, otro relato primordial, recibió de Dios, de su Dios, una voz que le dijo, fábricate una barca porque voy a inundar el mundo. Vino el diluvio. Toda la humanidad conoce el diluvio, como hemos de ver después. Y Noé se salvó. Salvado del diluvio, todo murió en las aguas. Noé, al final ya, las aguas en receso, bajó de la barca o del arca, descompuso, destruyó y desmontó el arca y sobre un monte el arca quizás puso la leña de la barca, recogió unos animales de los que tenía adentro, estos peligrosos porque los tenía por parejas, mató unos animales, con lo cual debió destruir por lo menos algunas reservas de la humanidad, de la animalidad, y los sacrificó sobre los restos del arca a Dios. Y Dios, esto es el Génesis, para que no nos asustemos, y Dios, al oler el olor del sacrificio, bajó todo, todo Dios a oler el sacrificio de Noé. Forma primitiva, elemental, de un hombre neolítico, esto es de ayer, ustedes hacen así, lo tocan, estamos al lado del neolítico. Bueno, pues todo Dios, como las moscas de Homero, al oler el cabrito que ardía sobre el fuego, bajó todo a olerlo. Y le gustó tanto a Dios el olor del sacrificio, que hizo un pacto con Noé, dice el Génesis, y le dijo, fíjense que bien, le dijo, a partir de ahora te prometo que no voy a inundar nunca más el mundo con un diluvio. Y para que tengas garantía de que no voy a inundar el mundo, yo te prometo que hago un pacto contigo. A partir de hoy se sucederán interminablemente primavera, verano, otoño e invierno. ¿A quién le está hablando Dios? A un neolítico que ha descubierto las estaciones. Eso demuestra las experiencias profundas que hacían los neolíticos. El texto del Génesis es de paso y no nos interesa su análisis. Si nos interesa decir que el hombre concibe el universo como una primera semi-respuesta a la preguntita que está pasando, concibe, descubre, pero después de dos millones de años, un universo redondo. Las cosas se repiten. Por lo menos hay cosas que se repiten. Claro que el hombre poco después en Egipto descubrirá que las cosas se repiten, pero no se repiten igual. Nunca la primavera del año que viene es igual que la de este año, ni el invierno tampoco. Entonces el hombre inventa lo que llaman ciclos. No el ciclo anual, que ya está descubierto en el neolítico, sino el ciclo de años. Doce años. Cada doce años, el año doce es igual que el uno, que el cero mejor. Cada doce años se repite exactamente. Dentro del ciclo de cuatro estaciones, cada doce años son iguales. Y luego se aumenta por doce otra vez. Y doce por doce, doscientos sesenta y cuatro, ¿me da? Doscientos sesenta y cuatro. Bueno, pues el doce por doce da la vuelta otra vez y se repite otra vez el año por docenas. Cada doce años, dentro de doce años, son iguales. Hasta que llegan al doce por doce por doce, es la timurti, en que es, se dice, el calendario de los dioses. Los dioses se mueven por ternas de docenas. Doce por doce por doce. Por esto, los dioses no mueren nunca, porque el hombre no alcanza nunca a ver el calendario de los dioses, que es doce por doce por doce, que está más allá de la vida del hombre. No es que los dioses son inmortales, es que tienen un calendario tres veces superior al nuestro. Bueno, doce por doce por doce, superior al nuestro, así el nuestro es de doce. Por tanto, el hombre no alcanza a ver nunca el girar de la rueda de los dioses. Son inmortales. Inmortales en un principio significa sencillamente que está tres veces fuera del calendario del primer doce, que es el que manipula más o menos el hombre. Entonces, es claro, en este ambiente, que los relatos pueden ser de pasado y de futuro sin que esto tenga mucha importancia. Pero sí el hombre sabe que dentro del ciclo que repite las cosas hubo una vez algo que sucedió para siempre, que es lo que explicábamos el otro día y que en los relatos todos coinciden con estas expresiones. Ponemos aquí una vez o en el principio, esto es más conocido, porque el Génesis lo aceptó. En el principio es la pregunta que les aquejaba a los sabios de la clave, ¿verdad? Vamos a ver, en el T1, en el tiempo 1, estalla, pero ¿cómo era el tiempo 0? Y la humanidad no se lo sabe imaginar. Por muchas vueltas que le demos, ni siquiera los filósofos supieron contestar. Bueno, pero vamos a ver, en la millonésima de segundo anterior a la explosión, ¿qué había? Bueno, pues el hombre primitivo tenía una respuesta que claro que no es respuesta, es en el principio. Todo empezó. Entonces, el tiempo es uno, antes no hay nada, ahora vamos a ver enseguida, no hay nada, nada, pero cero. Todo empezó en un momento, en el principio, en Arjé, dicen los griegos, y Arjé, no solamente es el principio, sino el sostén de las cosas, Arjé es el principio, fundamento de las cosas. Los hebreos llamaban Bereshit, en el principio, o una vez, hubo una vez, que es lo que decíamos el otro día. El hombre, por tanto, sabe que aun cuando la naturaleza gira y da estaciones, y los dioses también, sin embargo, hay cosas que no forman parte del ciclo, que se dieron una vez para siempre. Y estos son los grandes relatos, el primero de ellos, el de la creación, que vamos a comentar inmediatamente. Y estos grandes relatos empiezan siempre y en todas partes por una de estas frases, en el principio, en aquel tiempo, o una vez. Esto se llama en, lo ponemos en español y en griego, en mitología y en filosofía, un apax, que significa una vez, justamente. Solamente se da una vez. Esto no se da una vez. Ahora, hay cosas que se han dado una vez para siempre. Un apax. Y ya no se repiten. Pero no se repiten porque impregnan el tiempo. Se dieron una vez y desde que se dieron están invadiendo el tiempo. Es el Big Bang de los astrónomos o de los cosmólogos, ¿no? Es una explosión que está en camino todavía. El universo sigue explosionando. Por tanto, se dio una vez pero está empapando, envolviendo el ser de las cosas. Todo el hombre, todo hombre, y nosotros también, sabemos perfectamente estas cosas en la bodega, las sabemos. El otro día, aludía a esta idea a través de las raíces. Empiecen ustedes a hablarle a un niño, hubo una vez, ya está todo él así. Todas las aguas serán entre espadas. Está esperando. Claro, porque lleva adentro justamente esta expresión. Un día, está escuchando. Díganle ustedes lo mismo, sin empezar con un día o con una vez, y el niño está distraído. Claro, ¿por qué? Porque es que está estirando una piedra en el agua. Si das en el agua, el agua se mueve toda. Si no das en el agua, no, pero como las aguas las llevamos todos en la bodega abajo, si tiras la piedra bien tirada, el agua se mueve y resuena toda la bodega. Esto es lo que está pasando con estas cosas. Así que, en el principio, una vez, es una formulación de algo que sucedió una vez, para siempre, y que está sucediendo todavía. Se llama el apax. Uno de estos apax, el principal es la creación. que engendra infinidad de mitos y que es la primera respuesta a esta pregunta. ¿Qué está pasando? Y lo primero que el hombre dice a la respuesta ¿qué está pasando? Pues todo esto que estamos viendo un día no era. Toda la humanidad lo sabe. Todo esto que estamos viendo un día no era. y sucedió un día apax que estalló. Curioso que digo, hace una semana la misma televisión nuestra estaba en este terreno la pena es que no había ahí un mitólogo que supiera decir mucho mejor que cualquier cosmólogo cómo se dicen estas cosas en historia de las religiones o del saber de la tierra, ¿verdad? Estamos todavía en la primera pregunta ¿qué había antes? ¿cómo fue? Bueno, pues la mitología dice en un principio antes no había nada todo tiene un principio en un principio un buen día empezó esto. Esto fue una vez para siempre como digo en aquel tiempo y lugar fuera de lugar y tiempo en que se dio el esplendor de una humanidad perfecta esta humanidad perfecta ya dije el otro día que quizás se dio pero se dio de alguna forma especial no hay que creer en un paraíso que es el segundo relato que hemos de ver posiblemente bueno que el hombre estuviera en un paraíso o sea que la humanidad fue feliz y ha ido degradándose eso no lo admite nadie ya hoy en día hay que ser fixistas pero en evolución eso es imposible ya que los primeros hombres eran felices y al final los hemos ido estropeando y degradando todos no lo que parece ser es que el hombre cuando habla del paraíso habla de algún paraíso determinado por ejemplo después del último glaciar de en el neolítico poco antes hubo un paraíso un paraíso es decir quizás unos cientos de años en que la tierra era certidísima había agua por todas partes concretamente en África o en Mesopotamia y aquello fue un paraíso y el hombre puede recordar este paraíso no un paraíso terrenal sino un paraíso el paraíso del cazador por ejemplo se dio en los trópicos durante años también o el paraíso de las frutas de los frutos generosos y hubérrimos todo el hombre metió esto en su subconsciente y cuando se inventa la idea del paraíso está aludiendo a paraísos concretos y determinados en ciertos lugares pero que el hombre estuviera en un paraíso no en realidad es más bien un recuerdo de futuro aquel recuerdo configura para siempre el ser del homo viator el hombre viador es el de Gabriel Marcel el hombre es un caminante y camina desde el paraíso desde el paraíso dicho como acabo de decir desde un recuerdo de felicidad que puede ser la felicidad futura lo que pasa es que el hombre está caminando y que cuanto más camina más cerca está de su recuerdo vamos a hacer un paréntesis los recuerdos se producen en proporción a la distancia por tanto el hombre cuanto más camina más recuerda no es así entonces es un camino a pie hasta hasta la china y a medida que se alejan y a medida que se alejan echan más de menos y más inconsolablemente de menos Madrid el recuerdo está en proporción de la dificultad tú te vas como hace cien años a la Argentina y sabes que no volverás que si vuelves será una vez en la vida en la Argentina te puedes consumir de nostalgia porque si no vas a volver luego el recuerdo está en proporción del camino recorrido por tanto el hombre cuanto más lejos está de su origen mejor lo recuerda por eso decíamos que puede ser un recuerdo de futuro puede ser que el hombre esté tan cerca ya de tocar con la mano el paraíso que anhela que esté echando de menos el paraíso que dice que ha dejado eso lo veremos luego con la idea de hombre viato el hombre vivirá desde entonces en la incurable nostalgia de un mundo feliz y todo su empeño será lograrlo construirlo y retornar a él los grandes relatos son comunes a la humanidad y cualquiera de ellos es capaz de ser entendido en cualquier circunstancia por cualquier hombre en cualquier mundo es la definición de Elia de esta que está muy bien dicho ¿verdad? los relatos los grandes relatos son aquellos aquellas formulaciones los grandes relatos son aquellos que son entendidos por cualquier hombre en cualquier circunstancia de tiempo y en cualquier lugar si no no son grandes relatos el mito de Sísifo no lo entiende todo el mundo porque es de un lugar concreto en cambio la creación todo el mundo la entiende por tanto ¿qué es un relato grande? un grande relato es aquel relato capaz de ser entendido por cualquier hombre en cualquier lugar y en cualquier tiempo de estos estamos hablando la religión el arte la fantasía la poesía y la novela tienen ahí su nacedero nacen en los grandes relatos por esto la poesía o la novela que no son verdad nunca nos conmueven tanto he dicho tontísimamente que no son verdad nunca las que justamente son la verdad las cosas que pudieron suceder son más verdaderas que las que sucedieron las que sucedieron están fosilizadas en el suceso las que no sucedieron son inmensamente llenas de posibilidades así pues la novela el arte la fantasía la poesía tienen su origen los orígenes se trata del primero de los grandes relatos el fundamental y el primordial las cosas empezaron un día antes no eran los relatos por tanto del origen que vamos a leer ahora la creación son relatos que parten siempre del principio de una parte antes no eran y la humanidad sabe además que las cosas no empezaron solas no empezaron solas no llegaron aquí desde algún lugar antes no eran fueron creadas y no fue el hombre quien las creó todo esto está en el primer relato se trata de una intervención extraordinaria extraterrestre metafísica la creación es siempre obra de los dioses si nuestro mundo es algo el ser viene de otra parte no es autónomo son los mitos cosmogónicos estos mitos están admirablemente recogidos en el génesis que los recoge todos todos los mitos cosmogónicos están representados en él y tienen en él su inconfundible latido estos mitos de del origen están hechos con la luz de las primeras auroras que conoció el mundo he aquí una se trata del relato de la creación de los maoríes en Polinesia leo solamente el principio no había un destello de aurora de claridad ni de luz esta es la página 98 del volumen cuarto de Mircea Eliade y aquí como se cuenta en el relato más primitivo y más incontaminado que conocemos el origen de las cosas recuerden lo que acabamos de decir el APAX el que antes no había nada que la intervención no es del hombre el hombre no inventó el mundo sino que fue el mundo el que inventó el hombre y por tanto alguien antes inventó el mundo no había un destello de aurora que es lo más fácil de ver de claridad de luz él empezó por pronunciar estas palabras las tinieblas sean tinieblas dotadas de luz él empezó el cero el T cero no hay nada de golpe él empieza y dice que las tinieblas todo era tiniebla sean dotadas de luz y de pronto apareció la luz esto lo recoge el génesis como sabe y repitió las mismas palabras de este modo dejando de permanecer inactivo sea la luz una luz dotada de tinieblas ahora al revés y de nuevo sobrevino una inmensa oscuridad por tercera vez habló diciendo haya unas tinieblas arriba y unas tinieblas abajo y así hubo una luz arriba y unas tinieblas abajo y prevaleció entonces una gran luz etcétera este es el relato del attach del principio de la creación pero ustedes creerían ahora estamos en pura mitología que aquí terminó ¿verdad? el hombre el neolítico se dio esta respuesta no había nada y de golpe él y yo el dios y yo habla y dice que se haga la luz y sale la luz antes no había nada esto parece claro para el primitivo pero una vez que lo ha dicho ¿qué pasa? ya está dicho ya sabemos no eso no sería mitología notemos que el hombre primitivo cuando logra cuajar hacer cuajar en una fórmula una realidad la tiene en la mano el hombre que supo decir esto en realidad tuvo no la respuesta del mundo sino el mundo de la respuesta en la mano es exactamente es el hombre post cazador o todavía cazador el hombre cuando agarra el animal es dueño del animal lo ha domado estamos en el neolítico porque en estas fórmulas son animales domados para el hombre primitivo las cosas van por ahí dispersas si con la mano logra agarrar una esta por ejemplo es decir la cosa fue así no había nada y de golpe hubo algo pero el paso de la nada que no había al algo que hubo se hizo porque y yo el dios dijo que se haga la luz ahora el hombre tiene la fórmula en la mano el animal domado ya está ya tiene la literatura la primera literatura en la mano y que hará con ella nunca una respuesta es muerta o fría vean ustedes lo que pasa tenemos la relación y continúa el relato estas palabras de ello el dios supremo quedaron impresas en la mente de nuevo en la mente se en la mente …" Fisher